Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto, un nuevo vídeo y hoy estamos, como podéis ver, de nuevo en Sniper Elite 3 África. ¿Para qué estamos hoy en Sniper Elite 3 África? Pues ya terminamos la campaña, ya habréis visto la campaña en el canal de este maravilloso juego de Rebellion, que en tantos buenos ratos la verdad es que nos ha traído aquí al canal y que ha sido tan entretenido de jugar. Hoy vamos a hacer uno de los DLCs. Es el único DLC que tengo pensado hacer de este juego. En principio, ¿por qué? Porque todavía no ha subido ni siquiera el let's play, o sea que todavía no sé si siquiera os gusta, si os ha disgustado, si os ha gustado, si os ha gustado mucho y me queréis ver jugar más DLCs aparte de este, este lo voy a jugar por puro gusto, pero si queréis verme jugar el resto, dejadme en comentarios. Por favor, Seto, pues sube el resto, ya que estás, lo puedo hacer, lo puedo hacer sin ningún tipo de problemas. Y bueno chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, como siempre digo antes de comenzar los vídeos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos una vez más aquí, un placer teneros como siempre al otro lado de la pantalla, muchas gracias por dejar esos likes, esos comentarios, todas esas cosas tan guays que hacéis vosotros. Y bueno, os cuento de qué va el DLC de Sniper Elite 3, este que vamos a hacer. El DLC se llama A la Caza del Lobo Gris, como podéis ver. Y el resumen es, inteligencia sospecha que el Führer va a hacer una visita a Tobruk, infiltrada en la ciudad, confirma la identidad del objetivo y acaba con él. Es básicamente el DLC de matar a Hitler, matar a Adolf Hitler. Como sabéis, Führer del Tercer Reich, figura histórica de primer nivel. Y pues todos los Sniper Elite traen un DLC de estas características, en la que asesinamos a tan importante figura histórica. Así que bueno, sin más, vamos a ello, tirador, vamos a ir con este equipo, Mosinagant, MAP38, HDMI, semi-automática, porque ya he estado yo preparando todo esto. Y sin más, vamos a ello, vamos a ello. Qué chula está la música de los tiempos de carga, siempre lo digo en este juego y nunca me llenare de decirlo. Y bueno, ¿cómo estáis chicos? Espero que estéis magníficamente bien. Bueno, parece que estamos en Tobruk, primera misión de juego Tobruk, de acuerdo, si recordáis, una de las primeras, no sé si es la primera, pero una de las primeras. Vale, confirma la llegada del objetivo. Me alegra esta revuelta, a mí también me alegra, Carl. Y bueno, deciros, vamos a tomarnos con calma, vamos a intentar tomárnoslo con calma. ¿Por qué? Pues porque hace que no juego a Sniper IT-3, pues varios meses, varios meses, ¿sabéis? Tenemos un ruido, como podéis ver, allí hay unas baterías de artillería, si no me equivoco, y pues por aquí hay una salvajada de soldados, hay muchos, hay muchísimos. O sea que, ya he intentado grabar esto un par de veces, así que el panorama, por lo menos de esta primera zona, me lo conozco, ¿sabéis? Aquí no sé si hay minas o hay algo. Vale, ahí tenemos un camión, como podéis ver, y dos soldaditos, así que vamos a ver cómo lo hacemos con ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? Ese tanque no está... Vale, si disparamos, con toda probabilidad van a saber que es un disparo. ¿Sabéis? Entonces... Por aquí no puedo avanzar, ¿no? Uf, que nos ven. No sé si tenemos algún ángulo en el que podemos matar a los tres. Muy difícil tener ese ángulo. Ese se ha coscado de la movida. Ese se ha coscado de la movida. Y eso me preocupa, como podéis comprender. Vale, uf, qué poquito faltó, chicos, qué poquito faltó. Lo quiero hacer tranquilo, porque hay muchísimos soldados por aquí. Y lo quiero hacer tranquilo. ¿Sabéis que siempre digo eso con este juego? Y al final siempre acabamos guiando. Pero esta vez, de verdad, quiero hacerlo tranquilo. Vale, aquí tenemos un tiro. Aquí tenemos un disparo de dos cabezas. Qué pena, tío. Es que hacen un movimiento así raro y juntan las dos cabezas, ¿sabéis? Entonces tiene que coincidir cuando el NPC mueva la cabeza. Y coincidir con el sonido. Es muy tarde, tío. Muy tarde. ¿Veis? Juntan las cabezas y ahí sí que podríamos hacer ese disparo. Pero hay que estar muy, muy ágil. Lo tenemos. Lo he hecho. Si no me equivoco, lo hemos hecho. Vale, aquel de ayer, de allí, va a ver cómo han matado a sus amigos. Pero, si nos movemos con agilidad, no debería suponer un problema. ¿De acuerdo? Mira, este se ha enterado de la movida. Vamos a pegar un disparo desde aquí. Si suena a la artillería, claro. ¡Ah! Lo he pegado fuera de la artillería. Hay que moverse. Hay que moverse rápido, además. Porque saben que les estamos disparando. Así que tenemos un problema. Vale, aquí suena a la artillería. No asoma nadie por aquí. No parece asomar nadie. Vale, despejado. Ni tan mal. Vamos a intentar avanzar. Hay muchísimos soldados por aquí. O sea que... No creo... Quiero decir, podríamos matarlos a todos, ¿sabéis? Pero... Es un problema. Han encontrado uno de los cuerpos. Ese está ahí dando la ronda. Vale, aquí sigue sonando artillería. Vale, allí tenemos a alguien que está vigilando. Puede ser un problema. Entonces, si suena la artillería y le podemos pillar por banda... Nos podría venir muy bien, ¿sabéis? Podría estar genial. Vale. Creo que lo hemos hecho. Sí, 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 sí. Silenciado. Perfecto, tío. Nos viene genial. Nos viene genial eliminar ahí poquito a poco la tropa. Por aquí debería haber más gente. Creo que han encontrado el cuerpo. Que me ve. Lo he dicho. Ahí arriba hay un señor que se ha dado cuenta de la movida. Debería haber marcado a esta gente. No lo he hecho. Mal hecho. No, no. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Vamos a movernos rápido. Joder, hace mucho que no juego, tío. Estoy jugando fatal. ¡Ah! Ya nos han matado, tío. Va, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Hay que reiniciar. Uf, ¿dónde estamos? Uf, uf, uf. Pero cuánta gente, cuánta gente. Hostia, 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 hostia. Reubicamos. Tampoco saben muy bien dónde estamos. Uf. Vale. En la cabeza. Silencioso. Vale. Si tienes algún problema, ven y cuéntamelo. Perfecto. Ese disparo ha sido perfecto. Ese disparo ha sido magistral. Nos ha salido muy, muy bien. Ahora vamos a intentar hacer la misma con aquel de la torre. Vale, hemos reubicado. Cosa que nos viene en el genífico. Tenemos ahora fantasma. Mmm, hay un bidón de gasolina en ese camión. Si suena la artillería, podemos hacer la trama. Y destruir el camión. Vaya, hombre. Justo suena la artillería cuando no quería. Han encontrado más cuerpos por allí. Venga, que suena ya la artillería, por favor. Que le dé al bidón de gasolina y explote. Explotará. O tendré que disparar dos veces. Vale, no. Explota. Ok. Ok, todos se asustan un poquito y tal. Desde aquí le podemos dar a este. Genital. Genital, señores. Vamos a ver si podemos deshacernos de este, que sería una buena idea. Vale. Tenemos cuello, tenemos cuello. Tenemos cuello. Vale. Estamos aquí asesinando nazis como... Vamos. Karastrofen, ¿dónde estás? Vale. Nos ha costado cuatro disparos y tal y lo hemos hecho irregular, pero bueno, ni tan mal. Ha desaparecido las... El camión ha desaparecido. Vale, este se ha coscado. Que suene ya, que suene ya, que suene ya. Que suene ya. Vale. Justo, justo sonaba la artillería, tío. Espero que lo haya silenciado el disparo. Vale, silenciado. Magnífico. Magnífico. Vamos a ver si podemos movernos un poco rápido. Creo que no lo hemos hecho del todo mal con lo del camión, ¿sabéis? Creo que ha sido buena idea. Me da mal rollo ir sin... Sin tener marcados a los enemigos, ¿sabéis? Vale, por ahí han visto que me lo he cargado. Vale. Vale. Pero bueno, tampoco parece que se hayan alterado demasiado. Vamos a intentar entrar en la ciudad. Por aquí. Trepa, 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 trepa. Corre, corre. No, 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 no. Me cago en la puta. Me han visto. Esta escalera es que está muy mal puesta aquí, tío. Corre. Vale, interactuamos. ¿Qué es esto? La visita del Führer. Es cierto, el Führer está en camino. No llega en el mejor momento, pero estaremos preparados. Varios oficiales se rieron al oír la noticia. Algunos se atrevieron a sugerir que podría ser uno de sus famosos dobles. Antes llegaron unos hombres que lo habían visto en otra parte, pero tienen posturas encontradas al respecto. No sé qué creer. Puede que el mensajero de Kuhn tenga la respuesta. Vale, voy a dar un trago de café en vuestra salud, chicos. Vale, tenemos que subir por aquí, en principio. Vamos a intentar reubicar eso. Vale, lee las perspectivas de oficiales sobre el objetivo. Esto lo abrimos. Vale, por ahí a 20 metros tenemos una. Aquí es que es donde empezamos el juego. Realmente, en esta habitación. Lo recuerdo perfectamente. Y esta peña aquí. Y les damos a todos un cordial saludo. No vayas, que he puesto hoy la mina esa. Y no sé, igual alguien sí que se la puede tragar, ¿sabéis? Oh, mira, tenemos tejaditos. Está bien, el nivel... O sea, el DLC está... Está curioso, ¿sabéis? No es fácil, no es de las misiones fáciles del juego. O sea, que no es un DLC regalado, ¿sabéis? Te lo tienes que currar para pasarte la misión. Pero está chulo, está chulo. No es tampoco llegar y matarlo. Hay que confirmar. Y hay que hacer cosillas. Perspectiva. Líder vegetariano. Me alegra haberme pasado por la cocina antes. Los hombres estaban ocupados preparando un extravagante estofado de carne. No podemos permitirnos estos descuidos. Ayer se meló la sangre ante la cara que puso el Führer cuando alguien le servía un filete. Me sorprende que no hiciese colgar a aquel hombre por su negligencia. Vale, porque... No sé si lo sabéis, pero Adolf Hitler era vegetariano. Era vegetariano. Vale, tenemos por aquí la identificación. Por aquí tiene pinta de que va a haber un soldado, pero vamos. Aquí no se puede entrar, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Coño! Vale. Corre. Adentro. Vale. Perspectiva. Führer sin afeitar. Lucas, ¿me debes dos Reinsmart? Estaba en un campamento al oeste cuando apareció el Führer para una inspiración sorpresa. Ayer a última hora. ¿Y sabes qué? Tenía una descuidada barba de unos pocos días en la mandíbula. Este hombre no puede ser nuestro líder. Él nunca visitaría las tropas sin afeitarse antes. Vale, unos dicen que sí y otros dicen que no. Observa al mensajero y reúne información. Joder, le da en la cabeza sin quererlo... Vamos. Yo creía que no le daba, fíjate. Sinceramente, yo creía que no le iba a dar en el cráneo. Es más, estaba parado para dispararle varias veces. Vale, tenemos que buscar al mensajero. Avanzar hasta allí. ¿De acuerdo? Y ya que tenemos las perspectivas y tal, pues... Dentro de no mucho me imagino que podremos ejecutar a ese buen hombre. Llamado Adol. Muerte con trampa. Se han tragó la mina. Se han tragó la mina. ¿Dónde me han visto? Coño. A ver si aparece. Aparece por la puerta, por favor. Que te vas a... Vamos, te vas a llevar un tirascazo, compañero. Ahí teníamos un nido, ¿eh, Franco? O es aquí arriba, es aquí arriba. Y ya si hubiese un generador... Vamos. Me vuelvo loco. Pero este nido es un poco... Me. Sabéis como os digo, es un poquito bastante mierdote. Cojones de mono. Vale. Estamos abatiendo un montón con la tontería. Deberíamos bajar. Hay que bajar al piso de abajo. Vale. Todos abatidos. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Hay que bajar. Hay que bajar al piso de abajo, tío. Hay que bajar. ¡No! 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 ¡Qué hijo de puta, tío! ¿Cómo nos ha pillado? Alma, tío. ¿Desde aquí? ¿En serio? Joder. No tienen... No tienen cortesía ninguna. Y yo que tenía que haber guardado antes, quizás. No suena a la artillería aquí. No parece que vaya a sonar, eh. Pero si me puedo hacer un colateral con estos dos, estaría más bien. No he podido, pero... Los dos vais a pasar. Sube. Es que suben muy lento también las escaleras. Y las baja igual de lento, tío. Joder. No. 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 ese señor está muerto pero es que en serio, para subir aquí por aquí no se puede, ¿no? para subir ahí, solo puedes subir por aquí en principio y es que vamos, te pillan de fijo muy difícil que no te pillen, ¿sabes? y ahora tengo que otra vez hacer todos los papeles otra vez madre mía, tío tenemos que haber guardado después esto ya lo hemos leído antes es que no lo voy a no me voy a parar de leerlo otra vez debería estarme calladito no quiero sembrar el caos antes de tiempo ya pero es que eso es muy difícil, Carl hay veces que sé que les voy a dar en la cabeza ¿sabéis? o que parece que les voy a dar en la cabeza y no les doy y hay veces que creo que no les voy a dar y les acabo dando, ¿sabéis? entonces me escama eso me resulta raro vale, vamos por aquí ese es el de la metralleta que nos ha pillado antes el de la metralleta que nos ha pillado antes que ahora lo voy a pillar yo con la misma y fuera madre mía la que estamos liando de verdad a mí me gustaría hacerlo de tranquilo pero hay veces que en este juego tío, soy muy manco soy muy malo y a veces tiro de su fusil a la mínima muérete ahí desángrate no, le he dado unos huevos, tío y lo incapacitas me parece muy farto vale esto también lo habíamos leído ojalá, Carl vale y la otra que está ahí arriba pues no hemos venido de ahí oye no quiero saber nada de piquita venga, sube, corre es que además tiene varios niveles y tal tiene varias terrazas, ¿sabéis? entonces las terrazas, tío te la juegan muy bastante que poco me gusta hacer eso, tío pero es que hay veces que estás en esta situación y prefieres hacer esto antes de salir corriendo porque te fusilan es lo más sencillo a veces vale, ¿qué tenemos aquí? vale y tenemos que avanzar ahí abajo hay que volver a bajar, ¿veis? esto es lo que yo me refería a lo de las terrazas estas es un es una movida no mola nada no mola nada ¿podemos bajar por ahí? por aquí podríamos bajar sí pero por aquí no vamos a ningún lado por aquí a dónde vamos por aquí podemos avanzar aquí a la izquierda creo que no, ¿no? no por aquí no vamos a ninguna parte por aquí creo que volvemos a las terrazas otra vez, ¿no? ya os digo son varios niveles y tal y y cansa lo de los niveles a mí no me mola pero oye es el diseño del escenario hay que moldarse a él venga, vamos a avanzar hasta allá vamos a guardar aquí a la casa de lobo gris aquí vale vamos a guardar porque oye detén la alerta antes de continuar vale pues tenemos que estarnos quietecitos un poquito que no nos viene mal también para curar y y estas cosas, ¿no? solo tenemos un botiquín casi que prefiero no no curarme prefiero esperar sin más prefiero esperar no me curo con el tiempo creo no lo sé no sé si me curo con el tiempo es buena pregunta está tardando mucho la búsqueda en completarse al despejado ahora vale que hay que llegar allí no la puedo abrir justo nos ha abierto la puerta que necesitábamos ¿sabéis? vale tenemos aquí bastantes soldadines bueno ponen ahí un objetivo y ese objetivo me imagino aquí hay muchas verjas de estas tío coño vale vale lo hemos asesinado con toda la suerte del mundo sin que dé bien la voz de alarma bueno aunque que vengan por aquí no es mala idea tampoco observa observa tenemos un objetivo de observar vamos a ir avanzando a observar a este que es el mensajero vale joder y no puedo matarlo por supuesto por esta torre podremos subir sería un magnífico punto de disparo o si la buena puta tío por el puto tonto este que está aquí arriba para que tanto para para que te enganche yo ahora vale el objetivo sea el señor que tenemos que observar se ha coscado de la película así que malo vale estos están muy alerta y tal vamos a intentar que dejen de estarlo pero ya veis que el resto de misiones son un poquito más sencillas estas un poquito más tienen un poquito más de de intríngulis coño me ven vale por aquí no podemos avanzar vale pues vamos a deshacernos de ellos disparando y fuera porque total tampoco tenemos mucha más salida sabéis hay que tener un poquito paciencia con esta gente están tontones tontones también es gracioso que manden a un solo hombre asesinar al Führer mandarían un equipo a este solo hay que observar de claro joder que rápido han cambiado de parecer ¿no? se han se han calmado en un segundo vamos voy a seguir con los prismáticos a este hombre capitán o comandante o alguna movida de estas a ver que hace este porque si hay que observarle se va para allá estos han oído aquí algo nada seguimos con el observa tenemos un generador allí tenemos un generador aquí estamos hablando de que tenemos un generador aquí un generador estamos hablando de un generador pues hemos encontrado una minita bueno tarda este generador tarda en sonar tarda un poquito vale uff pues menos mal que hay un generador por aquí nos viene muy bien aunque realmente nos venía muy bien la zona anterior en la zona de la entrada nos habría venido magnífico aquí pues bueno ni tan mal sabéis pero como caen eh joder caen fulminados vale que objetivo tenemos exactamente observa al mensajero y reúne información no sé a ver si suena esto que me carga esto vale creo que es el buen momento para bajar y ver qué puñetas está haciendo este hombre vale ah no era observa era asesina al mensajero y coja la información observando el objetivo recompensa inesperada seamos sinceros nunca esperé un premio por dejar de fumar lo hice para dejar de oír las quejas de Frieda otro punto positivo es que ahora ya no toso pero he recibido un reloj de oro puro un regalo del mismísimo Führer por dejar de fumar había oído remueres al respecto pero nunca pensé que fueran 100 vale selecciona un punto privilegiado pues está por allí el punto privilegiado así que vamos para allá por aquí nos habíamos dejado a este hombre ¿por qué reubicar? ¿quién me ha visto? se lo he matado aquí limpiamente ¿eh? ¿me has reubicado con él? ha sido claro si no hay más gente vale este parece ser el punto privilegiado sí este mismo este está bien a ver qué tenemos que hacer me imagino que esperara que pase por aquí el Führer un nuevo cochazo ahí lo tenéis el jefe de los jefes don Adolfo reloj de oro ok que se sienta ahí vale le disparamos así sin más con el colateral con el colateral que me ha molado y así eliminamos a otro bueno don Adolf usted ha caído objetivo principal sal vamos a tirar un par de granaditas guay hemos hecho destrozado absoluto vale por aquí podremos salir por aquí tendremos alguna salida vamos a cambiar y vamos a coger la MP40 joder que pocas balas de todo madre mía si no hay balas de nada vendas ah mira por aquí tenemos un escape rápido ya está puede que la historia no esté de acuerdo efectivamente bueno pues un DLC curioso muy curioso y nada más esto ha sido ¿no? me imagino si así es a la caza del lobo gris vale has tomado una decisión sobre el fury bueno pues ahí estaba ahí está el DLC a la caza del lobo gris chicos espero que os haya gustado de verdad vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy ya sabéis dejadme en comentarios si os ha gustado el let's play y este DLC de sniper elite 3 dejadme en comentarios si queréis más DLCs o queréis más sniper elite en el canal espero que os haya gustado de verdad dejad un like bien gordo favorito suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo y hasta el próximo chao chao chao